Por supuesto que me gusta cuando Dios me antoja, o sea, por supuesto. O sea, ¿por qué siempre tienen que sacar el tema de Kimberly? ¿Por qué? En realidad me molesta del tema que me comparen con Kimberly, no es el hecho de que me comparen con ella en sí, lo que me molesta es que... ¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yanda y bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto. Y hoy mis manzanitas, después de muchísimo, muchísimo tiempo sin subirles videos, es como que, oh por Dios, ¿por qué tanto? ¿Y qué pasó con tu vida? Cuéntanos, bueno, si quieren saber, les cuento que me hice dos nuevos tatuajes, este es uno de ellos. Miren qué precioso, mi bebé se está curando, tiene como pellejitos y así. Dice smile y tiene una camarita. ¿Por qué ustedes me hacen sonreír? Son muy cursi, lo sé. No me juzguen. Pero bueno familia, después de tantos, tantos días sin subirles videos, ya aquí estoy, perdónenme, en serio he estado muy, muy, muy ocupada. Pero bueno, ya estoy aquí, de regreso, tratando, tratando. Por favor, pídanle al Dios de YouTube que me dé fuerzas para subir al menos tres videos a la semana. Es más, denle muchísimos likes a este video si tú quieres, como tres o cuatro o veinte mil videos a la semana. Tú, coméntalo por ahí ahorita, te quiero saber. Pero bueno, ya estoy aquí, de regreso. Y qué mejor forma que trayéndoles un video que ustedes me han pedido muchísimo. Me lo han pedido por Twitter, por Messenger, por Facebook, por Instagram, por todas partes. Por todas, o sea, por todas. Y ustedes querían que yo hiciera el video de lo que mis seguidores suponen de mí, como rumores o impresiones que ustedes tienen de mí, pero que no saben. Me estoy ahogando con un pelo que tengo aquí en la boca, por favor. Son cositas que ustedes piensan de mí, pero que no tienen la seguridad exacta de que son reales o no. Así que yo se las voy a estar grabando, les voy a decir si son ciertas o no. Y prepárense, porque esto se va a poner intenso, intenso, intenso. Porque yo los conozco a ustedes, yo los conozco a ustedes. Que a ustedes les encanta, o sea, les fascina ver el mundo arder, pero en llamas, así como... Les encanta. Al final la que se es chicharra, soy yo. No es justo eso, no es justo. Estoy feliz de estar de vuelta. ¿Qué tal si hacemos un bailecín personal de vuelta? Pónganme la música, DJ. Pero bueno, manzaritas, que yo les dejé un sticker en Instagram diciéndoles que me dejaran las cositas que ustedes sumen de mí. Y les dejé otro post por Facebook diciéndoles lo mismo. Entonces vamos a estar leyendo todo eso. Ustedes y yo juntos y este video en realidad me da mucho miedo, porque yo los conozco. Yo los conozco si ustedes son intensos. Mucho. Pero bueno, vamos a darle. Fui seleccionando las mejores, las más repetidas. Yo creo que estas son como las más populares, lo que ustedes tienen más curiosidad. Y vamos a comenzar. ¡Ay! Me quedé mucho. Ok, voy a ir empezando con las de Instagram. Aquí lo tengo. Son muchas, muchas, muchas. Y luego vamos a pasar a Facebook. Yo asumo que eres una persona muy madura. Amiga, estamos totalmente de acuerdo. O sea, yo asumo lo mismo que tú. Asumo que eres una persona orgullosa. A ver, sí soy orgullosa cuando sé que yo no tengo la culpa de algo. Sí, es como que me tomo mi tiempo de ven y piden mis disculpas, porque me lo merezco, porque no fui yo. Pero cuando en una discusión o algo yo sé que yo fallé, aunque la persona no me quiera hablar o lo que sea, yo trato, trato. Yo trato, 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 pero no consigo. Oh, yo lucho, 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 pero no te olvido. Pero bueno, cuando en una discusión yo sé que yo fui la del error y todo eso, me trago mi orgullo y trato de solucionarlo, porque si es mi culpa, trato de arreglar, pues, lo que yo rompí, por decirlo de alguna forma. Así que estoy orgullosa a veces, por momentos, pero no siempre. Y eso me gusta. Asumo que eres de las personas que tienen amistades largas. Pues déjame contarte que yo soy amiga de mi mejor amiga, desde que mi mejor amiga tiene como 3 años y yo 7, una cosa así. Entonces, pues, sí. Asumo que eres una niña grosera. A ver, grosera no soy. Si digo como muchas groserías, eso debería de cambiarlo un poquito, porque sí, digo muchas malas palabrotas. Eso está mal niños, no lo hago. Pero como grosera con otras personas, por nada del mundo, o sea, no, yo me trato de llevar bien con todo el mundo, educada, todo el tiempo me lo enseñan en mi casa. Asumo que tú misma te has despuntado el cabello. No es solo que yo misma me lo he despuntado, es que yo misma me lo he mochado, achicharrado, quemado, decolorado, de todo, o sea, de todo. Yo literalmente he tenido en mi pelo todos los colores del arco iris, todos. Verde, azul, morado, amarillo, blanco, violeta y su puta madre en bicicleta. ¿Ven? Otra grosería. No se dice eso, niña, no se dice eso. Y de loca, antes me cortaba las puntas, me hacía yo cosas ahí, inventos, y fracasaba en el intento, porque, o sea, peluquera no soy. No. ¿Un pollo algún día se van a casar y tener pollancenitas? Nosotros hemos planeado nuestra boda infinidades de veces. Yo digo que vas a ir a la playa y vamos a tener dos hijos. Uno se va a llamar Neymar y el nombre de la niña lo pongo yo. Asumo que se te subió la poca fama a la cabeza. O sea, obvio, no me mires mucho, ¿ok? Aléjate, que para mirarme necesitas un permiso especial. Si no lo tienes, por favor, atrás, aléjate. No me mires, no me tires fotos, nada. Autógrafos no doy. Atrás, por favor. Asumo que te gusta Kea o Juan de Dios. Por supuesto que me gusta Juan de Dios me antoja, o sea, por supuesto. Y Kea también, o sea, me encantan. Pero su música, como artista, sus videos, todo eso, así que no se estresen, no se alteren. Asumo que estás con el pollo. Yo creo que ustedes daban apoyo más que a mí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo me preguntan por el asido, o por el asido con esto. Y dicen, mirada, ya lo aman más que a mí, ¿o qué? Es mío, es mío, atrás. Asumo que nos amas mucho. Pero eso no lo tienen que asumir. Eso lo tienen que tener súper, súper confirmado y súper grabados aquí en la mente que a ustedes los amo, pero, o sea, demasiado. Los amo más que a los tatuajes. O sea, eso es mucho. Eso, pregúntaselo a mi madre. Ya te contará. Mucha gente piensa que soy creída y todo eso. Y la verdad es que no sé por qué lo piensan. O a lo mejor mi actitud a mucha gente no le gusta. Pero una vez que hablan conmigo, pues se dan cuenta que no soy creída. De hecho, yo soy la persona más natural del mundo. A amistades así, con quien sea. Considero buena gente y súper amigable. Lo que, claro, si no me conoces y no hablas conmigo, pues, no te puedes dar cuenta. Parezco, sí, un poco fresilla, pero no. No soy fresa. Soy manzana. Pero la verdad es que no me quité el sueño. En realidad no me importa si le caigo mal a alguien. Porque si no tienes el tiempo de conocerme y tienes que juzgar por lo que aparento, pues, qué mal. ¿Van? Pero, ¿saben cómo qué? Me la pela. Asumo que eres muy pervertida. Solo un poquito. Asumo que nunca contestas los mensajes de tus fans. Eso no es cierto, Manzanita, para nada. Yo me paso horas, literalmente, leyendo todos sus mensajitos. Y ustedes siempre me están mandando memes y cosas que me hacen reír y me encanta. Y estoy hablando con ustedes y todo eso. Y pronto voy a hacer una videollamada con ustedes. Así que no pierdan las esperanzas de hablar conmigo. Porque se los juro, se los juro que sí contesto. Asumo que tienes la autoestima realta. Mira hacia arriba. Como por el techo. Así más o menos en tu casa. Por ahí anda. Por ahí anda. Asumo que eres súper millonaria. Millonaria no soy. Ojalá. Gracias a Dios, mis padres siempre me pudieron dar cosas que yo necesitaba. Y nunca así como que me hizo falta el dinero. Gracias a Dios, nunca tuve problemas económicos. Y todo eso, porque mis padres me mantenían. Ahora, todo lo que tengo es porque yo trabajo y me lo gano. O sea, porque trabajo. O sea que si tú trabajas, también pues tener exactamente lo mismo que tengo yo. No es que yo voy a tener más que tú. Por nada de este mundo. Porque lo que tengo es porque trabajo. Y además, bueno, porque YouTube me para y todo eso. Bueno, tampoco es que soy millonaria por YouTube, ¿me entiendes? O sea que quitando YouTube, tú podrías tener exactamente lo que tengo yo, solamente si trabajaras. Asumo que extraño mucho a tu papá. Lo extraño todos los días de mi vida. Extraño demasiado a mi papá. Porque o sea, la relación me hago con mi papá es de otro planeta. Literal. Mi papá es mi mejor amigo. Yo le he contado siempre a todo mi papá. Yo amo a mi papá. Es como mi cómplice. Él solo con verme sabe lo que me pasa, lo que estoy pensando. Wow, mi papá es increíble. Mejor. El mejor. De hecho, voy a estar haciendo videitos con mi papá, así que déjenme ideas aquí abajito de qué más o menos quieren ver. Asumo que a veces te molesta que te digan que te pareces a Kimberly Loaiza. O sea, ¿por qué siempre tienen que sacar el tema de Kimberly? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Es porque ya como ustedes asocian todo lo mío con ella y todo lo día conmigo y como cada cosa que pasa como que ya nos unen y no me molesta que me comparen con ella, no me molesta eso. En realidad me molesta del tema que me comparen con Kimberly, no es el hecho de que me comparen con ella en sí. Lo que me molesta es que cada cosa que uno hace, la gente te dice que le estás copiando a Kimberly. Y hay muchas cosas que Kimberly hace que también lo hacen otros YouTubers y eso no significa que nadie le está copiando a ella. O sea, esta plataforma es demasiado grande y no solo porque tengas un contenido similar o una edición similar o una ropa similar o qué sé yo, o las cejas similares, significa que le estás copiando a Kimberly. Yo la admiro muchísimo, muchísimo, pero a veces sí como que me saca de onda que todo lo que hago le estás copiando a Kimberly. Literal, usé el perrito de Snapchat, usé ese filtro porque lo usa Kimberly. familia, en serio, piénsenlo un poco, no es la única que lo puede usar, o sea, todo el mundo es libre a hacer lo que quiera. ¿Por qué siempre se empeñan en buscar un problema a las cosas? O sea, que cada cual haga lo que quiera y ya, ¿qué les afecta a ustedes? En serio. Y bueno mis manzanitas, ese fue todo el videíto por el día de hoy. Espero de corazón que este video les haya gustado muchísimo. Si fue así, por favor no se olviden de dejarme un like y muy muy importante suscribirse por aquí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de este hermosísimo familia manzanera. También corran a seguirme a mi link que les voy a dejar por aquí abajito es jancy.arencibia y por allá siempre estamos en contacto. Y es súper importante también no te olvides por favor de prender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un videíto nuevo a YouTube te avise así y no te pierdas de ninguno. Los amo mucho, mucho, les mando un besito. Bye. ¡Suscríbete al canal!